La ponemos ahí, ¿eh? Dale, me gusta. ¿Todo bien? ¿Qué? Estamos en... ¿Te perdiste? ¡Presentala! ¡Con ustedes! ¡Vale! Él decía, sentate y chao. Pasa que ya estamos escuchando la canción. Sí, pero ella no sabe. Bueno, vamos a hacerlo bien, Emilda. Otra vez. Sí, 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 sí. Dale, dale. A días de estrenar su nuevo singlet, Game Over, con ustedes, en Va de Vuelta, en GoStream. ¡Bye! No, es malísimo. ¿Todo bien? Acercate un poco más al micro. Con... Sigue todo. ¿Todo bien, bye? Bien. Si quieres ponerte, Lauri, no hay problema. No. Porque hay mucha gente que tiene mucho bardo con el auricular. Sí. La verdad que no queremos incentivar a nadie a que esté molesto. Bueno. ¿Todo bien? Bien. Chicos, me perdí. Quiero contarles. Fue una triste historia. ¿Qué pasó? Bien. Me subí al colectivo. ¡Está agitada! Sí. ¡Me echando a puta! Me subí al colectivo y de repente, cuando voy mirando, se empieza a salir la Red Tulum, el cosito. Para el otro lado. Digo, ay, la puta madre, ¿dónde me voy? Y terminé en la terminal. Fue muy divertido. Bien. Y hay que parar. Yo me tomé otro colectivo y digo, bueno, vamos a confiar nuevamente en la Red Tulum. ¿Te tomaste otro colectivo de la terminal? Igual si tratás de decir dónde vio el pozo. Yo me tomé una vez que me dejó por aquel lado, donde hay como una rotonda. Sí. Ahí. Y yo ahí sí, para venir, me perdí, porque me fui para el otro lado. Es que me pasó otra cosa. ¿Por qué? Me bajé allá. Me bajé allá y no me di cuenta que me tenía que bajar acá. Entonces tuve que caminar, pasé por la verdulería, compré una mandarina porque no había desayunado y después decidí caminar. Bien, bien, bien. Escuchame, bye. Bueno, mañana agitada. Sí, fue gracioso. Podría... Empezaste bien el viernes, dentro de todo. Yo pensé que te estabas viniendo. Divertido. Claro, yo pensé que te estabas viniendo caminando desde la terminal. No. Porque no es... Estuve esperando el colectivo, pero porque yo flasheé que era en otro lado. Digo, no, me voy a tomar un colectivo, no voy a hacer que sea la roma de... Ah, no, no, no. Es a un par de cuadros. Sí, sí, sí. Emir vive en la terminal. O sea, no. Bueno. No es mi en la terminal, sí. Y van a la terminal y lo ven durmiendo en los banquitos. Está bien, bien, bien. Bye, ¿cómo estás con tu nuevo estreno? ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Estoy muy feliz porque he llegado... Estoy por llegar a los 10.000 reproducciones. ¿De una? Un aplauso. Eso para mí es un montón, chicos. Y es muy poquito tiempo. Creo que lleva una semana el tema. Sí. Algo. Así que, bueno, va re bien. Gracias a la gente que lo está compartiendo. De hecho, ya son 10.212 visitas. ¡Uy, otro aplauso! Qué lindo. Bueno, así que re bien. Estoy con muchas entrevistas. Ahora, en un ratito, salgo y vamos a seguir con la prensa del tema. Así que, bueno. Seguimos ahí trabajando para la misma canción. Y también, por otro lado, estoy trabajando otros temas para no dejar música de público. Así que, bueno. Bien. Una consulta. ¿Las canciones las escribís vos? Sí. Todos los temas las escribís. ¿Y son cosas que te han pasado o son ficticias que te van saliendo? Algunas son cosas que me han pasado y otras no. O le han pasado a otra persona. O yo también soy como muy flashe. Vamos a inventar historias. O por ahí quizás una historia que me haya pasado, pero la llevo a otro lado. Le empiezo a dramatizar, por así decir. Que me ha pasado en varios temas. Y otros tantos también son cosas exactas que me han pasado. A mí el de Llamada Perdida me encanta. Es como que me rellegó ese. Es muy lindo esa canción. Es muy lindo. La otra vez escuché que Llamada Perdida, como que a vos, personalmente, te empezó a gustar nuevamente, ¿no? Llamada Perdida, sí. Me gusta muchísimo lo que hicimos en el... ¿Cómo se llama? ¿En el Contegrán? No. ¿En el Chalet? En el Chalet. En el Chalet. En el Chalet lo grabamos e hicimos un video súper lindo. Y después lo regrabamos junto a Fred, hicimos algo con la banda, todo. Y lo subimos a Spotify. Quedó hermosa la canción. Me encanta cómo ha estado ahora. Me gusta más que cómo está en el videoclip. Sí, yo el del Chalet lo tengo agregado. Chalet, bueno, perdón, es que yo... No, yo ni idea. No, yo, olvídate, yo hablo re mal. Lo tengo agregado en mi playlist porque me encanta, de verdad. Cuando Foss me dijo que venías, los empecé a escuchar a los temas y ese fue el que más me llegó. Sí, 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 me encantó. Llamada Perdida es el primero, ¿no? No, Foss. ¿Vas? Vas, ahí está, es verdad. Tenés razón. ¿Cómo pasa el tiempo, loco? Es un soñar, hermano. Hermano, perfecto. Y escuchame, y ayer estábamos hablando, estábamos haciendo una nota del diario. Volvís como de un año de parate, ¿cómo te siente a vos? ¿Con qué expectativas? Bueno, a ver, creo que ese año también fue como para escribir mucho. Tengo muchos temas, he vivido muchas experiencias estando en Buenos Aires, estando sola, estando lejos de mi familia, con cosas nuevas. Es todo diferente. Y escribí mucho sobre eso. Tengo canciones muy personales. Y bueno, volver a poder grabar y demás. Pasa que para mí grabar allá o hacer videoclips allá fue muy difícil. ¿Pudiste grabar alguno allá? No. Bien. No, no, no. La realidad es que no pude grabar en cuanto a videoclips. Bien, Fred estaba allá, entonces seguíamos grabando algunos temas, pero era tranqui juntarnos, ver qué onda. Pero no eran las grabaciones que iban a quedar. Bien. Eran como maquetas. Entonces fuimos haciendo, fuimos haciendo, pero quedaban como en la nada los temas. Estábamos todos muy amiguitos. Y bueno, llegar acá y ya tener a los chicos, ayer estuve en Fox grabando, grabé dos temas, le metí con todo. Estamos con Nathan haciendo el nuevo EP. Y bueno, no sé, no voy a seguir lo diciendo porque aquí, ponele que hacen dos meses, tres meses a desarcar el tema. Es un proceso largo, ¿no? Sí, re, ese es el problema que bueno, por ahí necesitas de muchas cosas. Necesitas tanto vestuario como el pelo, el maquillaje, el videoclip también es otra cosa. O sea, son muchas cosas que hay que llevar a cabo para poder completar el proyecto. Y bueno, pero ahora se me está facilitando bastante. Estando acá, uno ya conoce con quién haces videoclips, con quién grabás, con quién esto, con quién el otro. Entonces todo es más fácil. Que de hecho no es imposible estando en Buenos Aires, obviamente. Pero para mí se me había complicado justamente el año pasado. Y bueno, ahora nada, es ir con todo, sacar música nueva. Es como el game over para mí, como le decía Foss ayer, es como un renacer de lo que es el proyecto de BAE. En cuando vamos a sacar nueva música, estamos muy enfocados, vamos a hacer distintos géneros. Pero bueno, primero que nada se viene este EP que vamos a sacar próximamente. Hay una colaboración, muy importante para mí, porque es muy linda. Y bueno, esperamos que salga todo bien. ¿La colaboración es con alguien de acá o de afuera? Es con alguien de acá. Ok. Que vive afuera. Ok. No le digas. No le digas. Yo también. Yo también me tiraron esa. Yo sé quién es. Bueno, listo. Ahí quedó. Para que se mandan toda una idea. Se te viene en nombre a la cabeza. Escúchame, si bien yo creo que sos una de las artistas acualidad que más profesionalizada está dentro de lo que hay, ¿cómo vos tratás de seguir en ese ritmo? Porque también es muy difícil. Muchas veces nosotros somos pides y todo se basa en una inversión y es bastante complicado. ¿Cómo tratás de llevar todo ese profesionalismo que se nota y que cuando sacas los temas se ve que todo el trabajo que hay desde Boya y tu equipo está pleno? A ver, algo muy importante obviamente es tener la plata porque es mentira que sin plata lo podés hacer igual. Es mentira. Sí, pero más que eso, porque hay veces que hay muchos bajones, no sé, no creo que haya sido en tu caso que hayas dicho, no sé si seguir. No, no. Pero, viste, controlar los bajones que a veces puede haber, que te da la vida en sí. O por ahí que te pase que vos tenés una idea de un videoclip, por ejemplo, y cuando lo grabás no sale como vos esperabas. Eso también no... ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. Es como que te desanima. Claro, a ver, yo en un principio creo que siempre tenés que estar haciendo cosas. Por ejemplo, yo el año pasado, si bien no podía grabar o no podía hacer los videos, estuve escribiendo constantemente. Estuve buscando en Buenos Aires a muchos artistas. Entonces estuve como también nutriéndome de todo eso. Había muchos productores. Yo buscaba, veía, bueno, che, mi primo es productor. Uh, repiola, lo buscaba, qué sé yo. Me ha pasado también de juntarme e ir a Capital con lo que fue Animal Andino. Estuvimos en el show con distintos artistas de Mendoza, gente de Capital de allá, qué sé yo. Y conversar, pegás onda, empezás a conocer lo que hacen, que también está buenísimo. Son artistas increíbles. Y seguir nutriéndote todo el tiempo. Muy importante. Porque no te tenés que quedar solamente con lo que haces vos y ya está. Y es algo que a mí ya de por sí me gustaba muchísimo. En San Juan, cuando yo empecé a ser motodú, una escena re linda. Nos juntábamos siempre, qué a grabar, qué ir a hacer. Ir a show, bueno, vamos a ver a este, bueno, vamos a ver el otro. Todo el tiempo estar también conociendo gente, conociendo artistas y conociendo lo que hacen. Es como que siempre tenés que estar haciendo algo. Y bueno, este es mi momento. Ahora yo tengo la posibilidad de poder hacer los temas, poder darle la vuelta y poder sacarlos. ¿Cuántos temas tenés listos? No te voy a decir. ¿Más de 10? ¿Listos ahora? Sí. 4 o 5. Ok. Lo que va a salir, 3 o 4. Bien. Pasa que, chicos, yo soy muy... O sea, tengo muchos más, obviamente. Pero así que ya está en la maqueta oficial, por así decir. Y de ahí, parlo y demás. Bien, bien, bien. 3, 4. Bien. Volvemos con Game Over. ¿Cómo fue para vos todo el proceso creativo en base a eso? Tanto en la letra de canción que quisiste demostrar, etc. Y tanto en la producción audiovisual. ¿Qué nos puedas contar? A ver, en ese momento yo tenía muchas ganas de sacar trap. Tenía muchas, muchas ganas de sacar trap. Es muy buen trap. Sí, re. Y encima, bueno, lo hablé con los chicos y quería que fuera algo como más... Lo hacemos medio rockero, medio por ahí. Pero chicos, pará, pará, pará. Tengo una idea. Y le mandaron un beat increíble. Yo tenía muchas ganas de hablar de... También de la gente cuando te comentaba cuando no confía en vos, también callar bocas. Y el tema habla mucho de eso. O también de la gente que dice tener cosas que no tiene. Y fue medio un hate ahí que de hecho no me importa lo que canten los demás. Es joda. O sea, es como un juego también. Claro. Y bueno, lo fui tirando por ahí. O de las cosas que puede llegar a hablar otra persona de vos. Habla de varias cosas la canción. Que bueno, cada uno lo puede tomar o lo puede llevar por donde quiera. Y bueno, además dije, no sé. Vamos a hacerlo medio dark. En cuanto a video, ¿no? Esa fue producción que después, bueno. Cristian Jorquera le metió ahí una media salsa que no sé qué. Y está increíble. Cuando lo escuché fue muy zarpado. En cuanto a video, dije, bueno, vamos a hacerlo medio dark. Pero al mismo tiempo quiero que sea como una jodita, por así decirlo. Y ya había visto que varias personas habían hecho videos en fiestas. Entonces como que digo, ay, no sé, lo hago, no lo hago. Pero era la única forma de también meter a tanta gente. O meter a tantas personas de acá de San Juan. Bailarines, músicos. Quería estar con mis amigos en la canción. Creo que me hace sentir también más poderosa. En ese momento fue hace un tiempito que grabamos la canción. Era la única mujer todavía entre el grupito de varones, claro. Eran todos hombres y yo. Y bueno, fue gracioso también estar en el medio y todos los chicos. Porque era así como también llegábamos a los lugares. Eran las únicas minitas ahora. Y bueno, metimos ahí una calavera. No sé, distintas cosas que hicimos con Charly ahí. Fue muy divertido grabarlo. Fue muy divertido grabarlo. ¿Vos cuando vas escribiendo la canción, te vas más o menos imaginando el videoclip o lo terminas armando después? Sí, eso es algo que lo voy armando después. De hecho, uno escucha tantas veces la canción que se te pueden cruzar 800 ideas. Primero, nada, vas escuchando el beat. Después vas escribiendo lo que se te va cruzando por la cabeza o lo que sentís en el momento, lo que sea. Después lo tenés que ir a grabar. Después lo escuchás 80 veces más con el beat, cambiándolo 80 veces. Después lo vas, grabas el videoclip, lo escuchás 80 veces más. Te van pasando las ediciones. Es como, llega un punto que ya obviamente te cansa. Pero entre medio de todo ese primer proceso de escribir y que te pasen el beat e ir a grabar, lo escuchás tanto que te imaginas muchas cosas para el videoclip. Y bueno, obviamente los chicos siempre, tanto Gaby como Charly, van como agarrando las ideas que se me van cruzando por la cabeza los pajaritos y van atando cabos para llevar el videoclip que siempre quedan muy lindos. Quedan muy lindos. Me encantó. A mí, entiendo que lo he hecho 1500 veces, pero me parece que todos ustedes de la escena de Un Urbano acá en San Juan están como muy pro. Ya están medio profesionalizados. Ya saben cómo hacerlo. Si bien me encanta la autogestión que haces vos y que hacen los otros chicos, es muy buena y creo que de eso se basa todo eso. Y no sé, yo cuando la escuché la canción, también sentí que más o menos iba por ahí el tema. A lo mejor la flasheé, pero también de cómo ir progresando en el camino. No sé, para mí fue una flasheada así y me gustó mucho, me gustó mucho. Algo más que quiero contar. Voy a tomar eso igual, porque me encanta que la gente flasheé su onda, la canción. Me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con Bass o con Llamada Perdida. Igual creo que Llamada Perdida dice las cosas súper claras. Pero con Bass me ha pasado que algunos se lo dedican a su mamá, a su papá, a su tío, a su primo, a su novio, lo que sea. Con Game Over podés tomarlo como que estoy hateando a alguien o como que estoy hablando de superarme a mí misma o como que muchas cosas. Y bueno, tengo varias canciones, así que bueno, espero que cada uno lo tome como quiera. A mí me encanta que todos lo tomen suya, a mis letras. Para eso la saco, ¿no? Lo llevas al momento que estás pasando y lo vas interpretando del momento. Como cada uno quiero decir, sí, sí, me encanta. Y ayer hablábamos que en esta nueva etapa, por así decirlo, querés mostrar más como a Micaela en sí. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada va a existir una primera etapa que, como te dije, va a ser más bailable o más sexual o más sensual, o como quieran decirlo. Va a ir más por ese lado, quiero mostrar más la esencia de lo que es Bae. Y de ahí en más voy a sacar unos temas que son más personales, son más de lo que es Micaela, tanto en cuanto a las cosas que he vivido, las cosas que he pasado, que esas canciones, bueno, son de otros géneros, bueno, son de distintos géneros. Todavía no los grabo a esos temas, estoy como adelantando muchísimo. Me gusta. No, nada, sé que los voy a sacar, o sea, ya están las canciones, así que no me importa. Tené paciencia. Tengan paciencia. De salir van a salir. Sí, sigo. A mí lo que me molesta es que ustedes hagan eso, porque yo quiero escucharlo ya. Va, en la playlist mía, es con muchos artistas de San Juan, porque ya está, ya está la escena Gamba, yo soy muy comprovincial, no me gusta mucho. Y cuando me dicen, o me muestran algún tema, digo, ay, quiero tenerlo ahí en el celo, ya, está bueno. Encima el foe es el que creo que más espera los temas, porque él lo escucha antes, o sea, él siempre tiene la oportunidad de escuchar antes las canciones. Yo ya no les pido mostrar, porque si no me quedo con esa ansiedad. Es que sí, porque te muestran un pedacito capaz y después te queda la ansiedad de que quiero que salga ya, lo quiero seguir escuchando todo el día. De hecho, con Game Over y con otro tema, lo he cantado varias veces en los shows, y más en los shows importantes que tuve últimos. Y bueno, varias personas me han puesto, o lo han grabado y lo han subido a Instagram, y me mandan mensajes, ¿cuándo vas a sacar este tema? Sí, este tema hace un montón que lo vengo escuchando en los shows, ¿cuándo lo vas a sacar? Que toque el otro. Obvio que lo quiero sacar, pero bueno. ¿Tú cantaste en el Juventudes? Sí. Sí. No sé, ¿sabes el show que hizo? Yo, hermano, en ese momento yo flasheé con ese show, porque para mí eras bola artista. O sea, estaban todos esperando, o sea, fue impresionante. Es más, yo me indigné con algo que pasó ahí. Bueno, no, pero... Obvio, obvio, sí. Pero fue espléndido, fue espléndido. Yo estaba con mi novia y yo le dije, no puedo creer que esta mina es alto show, o sea, era muy flasheado. Hicieron todo, era muy... Y fue por eso, y siguió siendo así, y está muy bueno. Me encanta, va, no sé, yo soy muy fanático post, soy muy fanático de lo que se está haciendo acá y me encanta. Pasaron cosas muy lindas y, bueno, como acabas de decir, pasaron cosas feas que, bueno, no lo quiero dejar pasar. Ese día me pasó algo feo que fueron unas personas a decir como que querían que me bajara, que querían que cantara Emilia. Me parece súper importante decirlo porque a todos nos pasaron cosas arriba de escenarios tan grandes. Y nunca hay como que dejarlo de lado, sino más bien... O sea, en el momento sí. Yo en ese momento pedí disculpas que después me dijeron que estaba todo mal, que no tenía que hacerlo. Yo, hermano, yo estaba en eso y yo le decía, aquí chota, o sea, todo con respeto. Aquí mierda, pide disculpas, boludo, o sea, si... Sí, me bajé del escenario y mi manager me dice, es la última vez que pedí disculpas. Claro, no, no te dije. O sea, no. Y bueno, sí, pero fue el momento. O sea, lo dije porque me salió. Onda, ni siquiera me puse mal porque hubieron cinco personas ahí haciendo eso. O sea, no me interesó. Habían un montón de otras personas con carteles que decían, va, eh, que sabían los temas, que esto, que el otro. Y ya está, yo estaba en un mood que no me importaba nada. Y es por ahí, o sea, se tienen que enfocar al 100% en las cosas buenas que pasan ahí. Y lo demás, bueno, si no te quiere escuchar alguno, porque entre tanta gente, obviamente no van a verte a vos. Van a ver al artista, que tanto Emilia, María Becerra, Lali, quien sea, Izzy, lo que sea. Y bueno, ya está, ahí quedó en Carlos Toma y ya está. Pero vivir ese momento fue muy lindo y me parece súper importante decir que hay que centrarse sumamente en ir y mostrar lo que sabes hacer, darlo todo y que las cosas malas que te puedan llegar a pasar, ya está. Vos a ese escenario ya te subiste, cantaste uno, dos, tres temas, no importa. Yo me acuerdo que después de eso subiste un video a Instagram, me estabas haciendo una cosa así. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, yo ese día estaba, que eso fue para el otro día, fue en la Fiesta del Sol. Yo ese día estaba tan nerviosa, o sea, creo que de chiquita siempre quise cantar en la Fiesta del Sol. Era onda, la Fiesta del Sol para mí era lo más grande que podía existir, era un... Pero, no sé, entonces para mí era un montón y ver tanta gente, literal, casi me desmayo. O sea, estaba en la carpita ahí, todos diciéndome, tranqui, vamos a hacer ejercicios de respiración. Y yo, no puedo. Y viene una amiga y no sé qué estaba haciendo, así, qué sé yo, me comentaron que era del chacra, para venir a los chacras, que vos tenés que decir, qué pensás, o más bien como manifestar, como decir, qué sé yo, voy a hacer la mejor esta noche, o qué sé yo, un montón de cosas así. Dale, de una, me sirve. Y yo ya estaba, boludo. Que más la ansiedad también, ¿no? Y me dio, sí, me recalmó también, un montón de cosas igual. Los chicos estuvieron rependientes, porque ese día estaba muy nervioso. Y bueno, lo grabaron ahí, me pareció re gracioso subirlo al Instagram. Así que, igual que otros tantos rituales que hacemos siempre con las bailarinas, eso, que también lo subí. Perfecto. Bueno, dijiste que vas a sacar un EP, no sabemos cuándo, pero vas a sacar un EP. Un EP y cuándo. Dos, tres meses. Bien, pero, ¿y cuántos temas son un EP? ¿Tres, cuatro? No entiendo, nunca entendí bien eso. Lo que ya tenemos ahora, son tres. Bien. Quizás sean cuatro. Ok, perfecto. Y habla más de cosas personales tuyas. No, no, no. Ese va a ser el EP que te digo que va a ser el lado que va a mostrar más que nada a Bae. Bien. Y después viene la otra. La otra parte. Bien. Yo tengo mucha ganas de escuchar la otra. Yo también. La más personal. Pero vamos a tener que esperar más. Sí. La otra van a llorar, van a encontrarse con otros sentimientos. A mí me encanta cantar temas melancólicos. Es como que llegan más. Sí, re. Re, re, re. Igual. Llamada perdida, por ejemplo, si bien es un tema melancólico, pero es más como, no sé, tipo tirando. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se van a encontrar con melódico, no sé, con un tema. Ay, no, es que no te quiero decir más. Pero te vas a encontrar con varias cosas. Ok. Perfecto. ¿Quieres presentarlo al tema? ¿Lo tenemos, Emir? ¿Lo tenemos, Emir? Sí. Oye, Emir. Oye, Emir, ¿lo tenemos? ¿Está? Está, Emir. Bueno, Emir, dale. ¿Quieres presentarlo? ¡Cambia! Y muchas gracias por haber venido. Chicos, muchísimas gracias por haberme invitado. Siempre es un placer, ya sabes, venir al programa. Y, bueno, decirles que pueden seguir escuchando Game Over en todas las plataformas digitales. Es un tema que me gustó muchísimo grabar y espero que también les guste a ustedes. Lo dice así. Ahí venimos, chicos. Gracias, bye. ¡Gracias!